y ustedes son los valientes que han decidido continuar y eso nos empuja a nosotros a seguir trabajando a traer más proyectos para san borondón estamos entregando a las madres de familia esperanza y vida de sus hijos sobre todo están demostrando a la sociedad san borondeña ecuatoriana y al mundo en general que se puede empezar de nuevo que se puede salir adelante más allá de nuestra competencia es tener la decisión de querer hacerlo trabajemos juntos por este san borondón que tanto amamos que nunca se sientan solos ustedes que siempre sientan un respaldo principalmente de este su alcalde su servidor para poder ayudarlos a salir adelante y poder construir el san borondón del futuro que estamos construyendo y que juntos lo haremos cada vez más grande